El gobernador de Oaxaca, Gavino Cue Montiagudo, percibió la premiación de los artesanos ganadores de la edición 118 de la tradicional Noche de Rábanos. En el evento realizado en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, participaron 145 artesanos en las diversas categorías que ofrecía el concurso. En esta edición 2015, los artesanos cosecharon el pasado sábado 19 de diciembre en el bosque El Tequio, Santa Cruz o Jocotlán, más de 12 toneladas para realizar las obras que comenzaron a exponer desde el mediodía. Los ganadores fueron Con imágenes de Serafín Sánchez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.